Tenemos hasta el momento 48,783 muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de 30,664. De los nuevos casos positivos activos, al corte del cierre del día viernes fueron 170, al corte del sábado fueron 186 y a corte del domingo en la noche 140, lo que hace un total de 496. Casos positivos más. Entre los casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, tenemos 1,049 distribuidos en 81 municipios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!